Así era la mediocre vida de Hernán Cortés antes de llegar a México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un personaje de la historia de México que genera polémica con tan solo mencionarlo. Al que se le ama o se le odia, pero nunca pasa desapercibido. Abortaremos la modesta y descarrilada vida que tenía Hernán Cortés antes de pisar nuestro país. Por ejemplo, ¿sabías que en su juventud estuvo cerca de perder la vida por andar cortejando a una mujer casada? Pero antes de hablarte de la vida del joven Hernán Cortés, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este contenido nos basamos en los libros Hernán Cortés de José Luis Martínez, Hernán Cortés, Mitos y Leyendas del Conquistador de Nueva España, de Esteban Mira Caballos, la columna El Joven Hernán Cortés de Enrique Ortiz García, entre otros sitios web. Así que sin más por agregar, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. La verdad sobre la familia de Hernán Cortés. Algunos de los biógrafos antiguos de Cortés afirman que su linaje era de origen italiano y noble. El primero que lo señaló en 1530 fue también su primer biógrafo, el siciliano Lucio Marineo Siculo, quien escribió acerca de los antepasados de Cortés. Siculo, quien conoció al conquistador, le dedicó elogios desproporcionados y absurdos, como decir que mereció no solo ser marqués, sino recibir título y corona de rey. Lo comparó con Hércules, Alejandro Magno y Julio César, y hasta afirmó que trajo más ovejas a la fe de Cristo que los apóstoles, todo lo cual motivó que su libro fuera prohibido, y qué bueno que lo hicieron por todas esas barbaridades que dijo. Pues es importante saber que Hernán Cortés se preocupó por crear toda una literatura en torno a su persona, utilizando su oratoria, sus dotes de escritor, y rodeándose de biógrafos oficiales de la talla de Francisco López de Gomara, o Francisco Cervantes de Salazar, quienes maquillaron todos sus actos para crear verdaderas hazañas, y como buen político, tuvo una capacidad excepcional para modificar los hechos a su antojo, presentando como éxito sus propios fracasos, y culpando de sus males a otros. Hay que recordar que su gran instrumento de propaganda fueron sus propias cartas de relación que dirigía España, y que se convirtieron en el primer gran bestseller de la historia, pues se vendieron miles de ejemplares y en pocos años se tradujo a varios idiomas. Así que quitando toda esa fantasía y esa propaganda a favor de Cortés, y consultando fuentes históricas más imparciales, podemos decir que la verdad sobre la familia del conquistador de Nueva España, es que sí tenía orígenes nobiliarios, pero mucho más modestos de los que se le atribuían. Martín Cortés el Viejo, abuelo del conquistador, fue el primero en establecerse en el condado de Medellín, y debido a que había servido en una campaña militar al rey, gozaba de suficientes recursos. Sin embargo, procreó al menos seis hijos legítimos, cuatro varones y dos mujeres, además de una hija ilegítima. El padre del conquistador era el más pequeño de los hijos varones. El hijo también se llamaba Martín Cortés, y se casó con Catalina Pizarro Altamirano. El matrimonio tuvo un solo hijo varón, Hernán Cortés. La situación económica de la familia era modesta, pues aunque Martín Cortés el Viejo, abuelo del conquistador, tuvo una considerable fortuna, debió repartirla entre su extensa familia. Las rentas de Martín Cortés de Monroy, padre de Hernán, apenas superaban los 30 mil maradevis anuales, el cual podría ser suficiente en términos generales, pero en años de malas cosechas se hacía evidente la escasez y las limitaciones que sufrían. Número 2. Así era Hernán Cortés y así fueron sus primeros años. Sobre los primeros años de Hernán Cortés no existen mayores datos, más aquellos que refiere su historiador oficial Francisco López de Gomara, quien menciona que Hernán Cortés... ...se crió tan enfermo que estuvo a punto de morir y que le salvó su ama de leche, María de Esteban, vecina de Olivia y una devoción al apóstol San Pedro. Sobre Medellín, el lugar de origen de Hernán Cortés fue invadido en el siglo XIX por los franceses y quedó el pequeño poblado en ruinas. La modesta casa de la familia Cortés quedó arrasada entonces. Tiempo después, en el centro del poblado se construyó un paseo, y al centro de él, en 1919 se construyó un feo monumento a Hernán Cortés, el cual ha sido vandalizado en múltiples ocasiones. La iglesia de San Martín conserva una supuesta pila donde bautizaron a Hernán Cortés. En cuanto a su apariencia física Bernal Díaz del Castillo, otro adulador español lo describe de la siguiente manera. De buena estatura y cuerpo, y bien proporcionado y membrudo, y la color de la cara tiraba algo a ceniciento, es no muy alegre, y si tuviera el rostro más largo, mejor le parecería, y los ojos en el mirar amorosos y por otra parte graves. Las barbas las tenía algo prietas y pocas y ralas, y el cabello que en aquel momento se usaba de la misma manera que las barbas, y tenía el pecho ancho y la espalda de buena manera, y era senseño, y de poca barriga, y algo estebado de las piernas y muslos bien sacados. Número 3. El mito que existe acerca de sus estudios universitarios. Quizá el argumento más mencionado de aquellos defensores de Hernán Cortés, que por cierto se basa en las fantasías de sus historiadores, es que nuestro territorio fue invadido por un ilustre intelectual, que hablaba latín y había estudiado leyes en la Universidad de Salamanca. Con lo que intentan demostrar que casi casi nos hizo el favor tan noble persona, en someter a los pueblos bárbaros y primitivos que habitaban en este lado del Atlántico. Y para aclarar esto, lo vamos a manejar despacio para que ustedes se den cuenta de la incongruencia que existe en esta versión que nos cuentan. Nuevamente historiadores como Francisco López de Gomara, Fray Bartolomé de las Casas, David Boruchov, Cervantes de Salazar y José Luis Martínez mencionan lo siguiente. A los 14 años sus padres enviaron a Hernán a la Universidad de Salamanca para que aprendiera leyes, pues en esa época Salamanca era uno de los centros humanistas más importantes de España y contaba con más de 8000 estudiantes. Permaneció años en esa ciudad y durante ese tiempo aprendió aparte de leyes, también latín. Para empezar, ¿les suena lógico que haya ingresado a la universidad a los 14 años? Los datos no cuadran. Primero, porque era demasiado joven para cursar estudios universitarios. Y segundo, porque dos cursos académicos resultaban a todas luces insuficiente para adquirir los sólidos conocimientos jurídicos y latinistas que le atribuyen sus adoradores a Cortés. En realidad su paso por esta institución no es más que otro de los grandes mitos que han rodeado su vida. Historiadores como Lucas Salamán en el siglo XIX, Demetrio Ramos y Esteban Mira Caballos han afirmado que realmente no tenían la edad adecuada para cursar estudios universitarios ni estudios previos para ser admitido en una universidad, ya que cuando se presentó en Salamanca poseía solo una formación elemental. Entre otras cosas porque en su Medellín natal solo existía una infraestructura educativa básica. Y además, conviene señalar que en los archivos de la Universidad de Salamanca, pese a estar muy completos, no existen datos o registros que demuestran el paso de Cortés por sus instalaciones. Sin embargo, quizá por oportunismo o por presión, la universidad moderna ha puesto una placa con inscripción alusiva y un busto que lo reconoce como hijo de la ilustre casa de estudios. Número 4. Su regreso a casa y las alternativas que le quedaban por no estudiar. Otro enigma sin respuesta clara es el por qué abandonó Salamanca tan repentinamente para regresar con sus padres. Se manejan las versiones de que por enfermedad o poca vocación por los estudios y quizá escasez de recursos. Sin embargo, aunque no haya ido a la universidad, esos dos años vivió en casa de Francisco Núñez de Valera, que enseñaba latín en la universidad y estaba casado con Inés de Paz, media hermana de su padre. Él era todo un jurista, por lo que resulta más creíble que haya sido Francisco Núñez quien le enseñó en casa lo que Cortés sabía de leyes y latín. Al verlo regresar a su casa causó enorme disgusto a sus progenitores, en especial a su padre quien deseaba que se hubiera titulado en leyes. Sabía que no tendría futuro en esas tierras. En esta época los hidalgos no tenían más que algunas posibilidades de carrera. Un hidalgo era un noble español sin riqueza y su título le prohibía trabajar manualmente. El mayor de los hijos heredaba las tierras de su padre, mientras que los menores tenían la elección entre estudiar leyes o teología. Partir a Italia con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, quien se encontraba guerreando en Nápoles, pelando por los intereses de los reyes católicos y de España, o probar suerte en las recién descubiertas Indias Occidentales, esperando sobrevivir el largo y peligroso viaje marítimo hasta la Española. Y por supuesto que ya sabemos cuál opción eligió. Número 5. Los problemas en que se metió antes de partir hacia el nuevo mundo. Hernán siempre fue famoso por meterse en problemas por cortejar mujeres ya fueran casadas o solteras. Se sabe que debajo del labio inferior tenía una cicatriz, doloroso el recuerdo de un duelo que libró por el amor de una mujer en su tierra natal. También le atraía la ambición del oro y poder cambiar su situación económica ante las limitaciones que sufrió toda la vida. Por eso se preparó para formar parte de la expedición encabezada por Nicolás de Obando, designado gobernador de la isla española. Sin embargo, una noche antes de partir, mientras cortejaba a una mujer casada, se subió a una barda para alcanzarla. La barda estaba poco sólida y terminó derrumbándose causando un gran estruendo. El marido de su amante se dio cuenta y tomó inmediatamente su espada y sin dar tiempo al joven Cortés, se abalanzó sobre él. Cuentan los cronistas que si no hubiera intervenido la suegra del engañado y otros vecinos alertados por el ruido, allí mismo lo hubiese asesinado. Al parecer del golpe sufrió una dolencia que le impidió el embarque. Aunque también existe la versión que enfermó de fiebres cuartanas, una variedad de malaria que le obligó a regresar a la casa paterna para recuperarse. Número 6. Llegada a la isla La Española. Una vez recuperado de su larga enfermedad a finales de 1502 o 1503, volvió a salir de su villa natal, esta vez con destino a Valladolid, para ponerse de nuevo bajo el tutelaje de su tío Francisco Núñez, quien había sido nombrado relator del Consejo de Castilla. Con su tío pudo completar su formación, llegando a dominar el latín y a conocer las leyes tradicionales. Esto lo logró gracias a que estuvo trabajando como un escribano, lo cual le permitió subsistir durante varios meses. En 1504 se embarcó rumbo a La Española en la expedición de Alonso Quintero, pero por motivos desconocidos regresó a la península a finales de ese mismo año, para volver a embarcarse dos años después. Y ello lo sabemos porque en el archivo histórico provincial de Sevilla, se conserva la carta de pago del padre del conquistador por el pasaje de su hijo, en la NAO San Juan Bautista, fecha del 29 de agosto de 1506. A su llegada a La Española, vivió o malvivió como asistente de la notaría. El salario debía ser tan escaso que debió complementar con otras encomiendas que realizaba por las tardes para poder pagar sus gastos. Tanta era su limitación que compartía cuarto con otros tres compañeros e incluso el capote, el cual se turnaban para usarlo cuando salían a las calles. López de Gomara comenta que era tan grande su orgullo y honor, que después de la hora de la comida portaba un palillo entre los dientes, haciendo alusión a lo satisfecho que estaba. A pesar de no haber comido nada durante todo el día, no consiguió fortuna, pero sí algo más valioso, una amistad con el influyente Diego Velázquez. En 1511 viajó a la vecina isla de Cuba como su secretario, adquiriendo en breve plazo un gran prestigio social y una buena posición económica. Disfrutó de un buen repartimiento de indios que usó lo mismo en la extracción de oro que en la cría de ganado. Entre 1514 y 1515 se casó con una de las pocas españolas cazaderas de la isla, Catalina Suárez Marcaida, fallecida 7 u 8 años después en circunstancias muy extrañas. Para 1519 ya era uno de los hombres más ricos de la isla. Aunado a esto, Diego Velázquez lo nombró alcalde de Santiago de Cuba. Sin embargo, poco duró esta lealtad y respeto ante los rumores de tierras más ricas y extensas al oeste de la isla. Y luego de las expediciones que lo confirmaron, logró conspirar para convencer a Diego Velázquez de que lo nombrara capitán general de la armada que iría tras la conquista de aquellas tierras. La traición llegó a tal punto que se ha extendido el rumor de que una vez en suelo mesoamericano, mandó quemar las naves para evitar que los hombres regresaran a Cuba para contarle a Diego Velázquez lo que habían encontrado. Sin embargo, esto parece ser falso, ya que en realidad la mayoría encallaron debido al mal estado en que se encontraban y conservaron las tres que se encontraban en mejor estado. Una de ellas sirvió para trasladar a España en 1519 a sus procuradores Francisco de Montejo y Hernández Portocarrero. Con informes y presentes para el rey mientras que las otras dos se quedaron en el puerto de Veracruz para suplir cualquier eventualidad que pudiese surgir. El resto de la historia ya la conocemos, pero así fue como Hernán Cortés pasó de llevar una vida mediocre a convertirse en uno de los españoles más ricos y afortunados de la época. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante es la tuya. Por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios ¿Qué opinas sobre Hernán Cortés y cómo debería ser tratado por el papel que tuvo en la historia de nuestro país? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El último líder revolucionario que fue callado por el gobierno. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un personaje reciente de la historia de nuestro país que resulta casi desconocido para las nuevas generaciones. Me refiero al trágico fin que tuvo el último líder revolucionario que por representar un obstáculo en contra de los intereses del gobierno mexicano en su momento fue callado por la fuerza militar sin que jamás se hiciera justicia por tal atrocidad. ¿Habías escuchado hablar de Rubén Jaramillo?